La mayoría de las personas despierta exaltada luego de tener una pesadilla. Pero ¿y si la pesadilla no terminara allí? ¿Qué tal si la pesadilla continuara luego de despertar? Por increíble que suene, esa es la terrible experiencia que un suscriptor captó con su cámara. Un impactante metraje que junta a un gato que es atacado por un ser inexplicable, y una extraña imposible luz bajo el mar, complementa a un impactante top que no te querrás perder porque soy Breakman, y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos, lo soñé y comenzó a aparecerme, el video más tenebroso de Gonzalo. Número 5 Damos inicio a este video con un perturbador registro enviado por Azteca de Oro, un suscriptor que en su correo describo una extraña situación vivida por una de sus amigas. Relata que una noche, el gato de ella entró corriendo a la casa, como huyendo de alguien que trató de asustarlo. Intrigada por el comportamiento de su mascota, su amiga comenzó a revisar las cámaras de seguridad. Pensaba que se iba a encontrar con otro gato, o con alguien lejano sobre los techos, cosas que ella sabía que a su gato le asustaban. Sin embargo, las imágenes le revelaron algo completamente desconcertante. El gato de mi Gracias por ver el video. 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 Dime qué es lo que crees tú. Número 4 Según Oscar Orlando Caballero, uno de nuestros suscriptores, lo que a continuación verás es lo más impactante que tanto él como sus vecinos han visto en sus vidas. En su correo afirma que desde hace días escuchaban voces como de niños jugando a las afueras de su casa. Algo ya de por sí extraño, ya que en su sector no hay niños que salgan a jugar a esas horas de la madrugada. Fue esto lo que los motivó a adquirir una cámara de seguridad sin imaginar que registraría lo más espectrante que vería en su vida. Gracias por ver el video. Si bien la imagen no es del todo clara, se permite distinguir una extraña y pequeña silueta que va y viene, como si se tratara de un niño jugando en la calle. Sin embargo su forma no es completa y más bien se asemeja a una sombra. ¿Lo notas? Parece algo etéreo. La razón principal por la que considero que este es un video paranormal real, es por el comportamiento de la entidad. Se ve merodeando sin sentido, sin dirección alguna. ¿Serán los ruidos de ese espectro lo que nuestro suscriptor escucha? De ser así, intentará comunicarse con ellos. ¿Qué piensas tú de ese registro? Coméntalo abajo. Número 3 El siguiente registro ha ocasionado gran conmoción en internet por lo extraño que resulta ser. Fue captado en Puerto Rico por un grupo de pescadores que retornaba a la costa, luego de una ardua jornada. Fue en medio de la oscuridad que comenzaron a visualizar algo misterioso bajo el agua. Una luz celeste, resplandeciente y muy brillante, yacía a unos pocos metros de su ubicación. Un submarino decía uno. Los demás indicaban que tenía más similitud con algo extraterrestre. Mira el video tú mismo. Mira, 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 prendió y apagó. Es un submarino. No acercarme mucho. Intrigados por lo que veían, y haciendo caso omiso a su temor, comenzaron a seguirlo, pensando que se trataba de un submarino. Sin embargo, al poco tiempo de andar, se dieron cuenta que la situación era mucho más extraña de lo que pensaban. Mira, empezó en el puente y está en la boya, mira en la boya. El puente está a mano izquierda, a mano izquierda. Mira eso, mira eso, mira. Mira, mira eso, mira eso. ¿Hay algo ahí? Mira algo ahí. Míralo. Yo no sé qué carajo es eso, dale para atrás. Yo no quiero saber. Dale. 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 Yo no quiero saber. Yo no quiero saber, dale. Dale. ¿Por qué te crees que yo vi algo? Eso no, vi. No. Dale. ¿Qué es eso? No se trataba de un submarino, pero podía ser un caso muy extraño de bioluminiscencia. Sin embargo, esa teoría cayó por los cielos, o debería decir, cayó a las profundidades, cuando la cámara alcanza a notar la presencia de alguien bajo el agua. Algunos en internet dijeron que tal vez correspondía a un buceador, sin embargo, eso no alcanza a explicar la brillante luz que se proyectaba desde el fondo. Además, da la impresión de estar caminando, y no buceando bajo el agua. ¿Quién o qué era este extraño ser? Dime qué es lo que piensas tú. Número 2 Antes de continuar, permíteme informar que gran parte de los videos que conforman ese top, fueron enviados por mi audiencia. Si conoces o posees videos similares que te gustaría que viera, no dudes en enviarlos al correo de graves en pantalla, o como mensaje directo a mis redes oficiales. Sin más, continuemos. El metraje que verás a continuación fue enviado por Gonzalo, un suscriptor que asegura haber captado lo que define como el susto más intenso que ha experimentado en su vida. Cuenta que una madrugada despertó producto de una pesadilla. Como despertó exaltado, se tomó unos momentos en la cama para calmarse, sin imaginar que aquella calma duraría solo unos minutos. Y es que al rato comenzó a oír ruidos en la planta baja, con su celular en mano, avanzó hasta llegar al living de su casa. En todo momento imaginó que había sido un ladrón, estaba preparado para un ladrón. Pero no lo estaría para lo que sus ojos verían segundos después. La figura de un hombre con sombrero y así ahí, como si estuviese aguardando por él. Pero para Gonzalo, lo más impactante es que aquella sombra era igual a aquella que había visto momentos antes en su pesadilla. Y es que en su pesadilla, y según me cuenta, soñó que estaba en casa de su abuela, cuando una alta y oscura sombra con sombrero le hace un gesto para que venga. Gonzalo no tiene miedo y se aproxima. Cuando llega a su lado, mira los ojos brillantes por un momento. La sombra se queda quieta por unos segundos, y luego le apunta hacia la derecha. Gonzalo se gira, y ve su propio cuerpo en el suelo. Aparentemente hace días fallecido. Luego a la sombra lo toma fuertemente del brazo, y despertó. Imagina el terror que tuvo que haber sentido, haber visto eso allí. Imagina por un momento que eso te ocurre a ti. ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías? Pero quizás la pregunta más importante es... ¿Quién era aquel hombre? ¿Cómo entró a su casa? La historia es muy extraña. Pero para mí lo más extraño de todo, es que se parece bastante a la historia de la que hablamos hace un par de videos atrás. ¿No recuerdas? La historia descrita por Mayo, tendrán algún origen parecido. Dime qué es lo que piensas tú. Número 1 Concluimos este top, con lo que para algunos es el metraje más inquietante y captado en el último tiempo. El registro fue grabado por un hombre que instaló una cámara de seguridad para ver qué hacía su mujer de noche. No me malinterpretes. Hace poco tiempo había descubierto que ella era sonámbula y se levantaba para recorrer la casa, realizando todo tipo de ruidos. Pensó que se toparía con algo cómico. Sin embargo, al ver el registro, un intenso escalofrío invadió a ambos. ¿Qué fue lo que vieron? Presta atención. ¿Qué fue lo que 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado, por favor compártelo con tus amigos. No permitamos que esos registros queden en el olvido. Soy Breakman, y este ha sido tu break. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!